Como parte del compromiso que tenía el alcalde Arzu con los vecinos de la zona 21, se ha entregado el proyecto Agua para Ti recientemente y más de 100 mil personas están siendo ya beneficiadas porque se duplicó el caudal de agua que abastece al sector de la zona 21. Estos más de 100 mil personas están recibiendo ya esos nuevos caudales en sus hogares, se ha incrementado el horario de distribución para esta zona y es gracias al esfuerzo que se hizo a través de las distintas unidades de trabajo de Empagua, un esfuerzo, un trabajo muy arduo para la instalación de todos los equipos, la infraestructura necesaria para introducir esos nuevos caudales a la línea de conducción que abastece la zona 21. Desde el mes de diciembre los vecinos de la zona 21 están recibiendo un mejor servicio de agua, bastante mejor ya que se duplicó el caudal para esa zona. Los vecinos a través de los comités únicos de barrio recibieron la información del esfuerzo que se estaba haciendo para la implementación del proyecto Agua para Ti y es ahora el compromiso por parte de los vecinos el cuidar esa agua, el hacer un pago justo por el agua, evitar que se roben el agua, evitar las conexiones y visitas.